Hola, nos encontramos en el Parque Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Nos encontramos acá con Juan Manuel. Tiene un solo nombre, quisiera que me lo dijera él. Max Flow, es un poco difícil. Sí, Max Flow. ¿Cuántos años hace que te conectaste el mensaje? ¿Y por qué te conectaste el mensaje? Sí, el mensaje estoy hace un año. Estuve un año en la comunidad. Que me conecté en el barrio de Lanús. Estaba improvisando, haciendo freestyle con unos amigos. Y me invitaron a un evento por el día de la violencia. Era un evento de rock. Donde me llamó la atención de una frase que era Imaginar un mundo sin violencia es empezar a hacerlo realidad. De ahí fuimos a un local y me hicieron hacer una experiencia guiada. De la cual fue algo, como un descubrimiento de un mundo nuevo. De ese mundo interno. De el cual hacía canciones criticando al sistema, en lo que son las empresas, los gobiernos. Y siempre fue una crítica. Y en ese momento me di cuenta que ese mundo que criticaba estaba dentro mío. Entonces, eso fue un descubrimiento que en el correr de los días fui profundizando. Después de ahí me pasé el mensaje. Y ahí fue algo más profundo también. Fue como esas experiencias extraordinarias que uno tiene. Que le hacen como interrogarse a las creencias del mundo que uno cree. De las cosas como son. Pero bueno. Y ahí salió lo que es el rap mensajero. Es aplicar esas experiencias en la música. Bueno. Así que el mensaje lo vas transmitiendo a través de la música. Sí, a través del rap. Sí, a través del rap. O de algunos testimonios. Que es de la manera que siento que se traduce eso que siento. Claro. Que a veces se fía a lo que uno no lo va a llevar. Le vas transmitiendo a través de la música. Y te conectas más rápido con la juventud. Con los chicos de tu edad. Y con la gente, supongo. Sí, sí. Eso es lo que hacemos en internet. Ponerle subas las canciones. Las comparto. En amigos. Como... Sí, para transmitir eso que a mí me hace muy bien. Claro. Para que a otros lleguen lo mismo. Te puedan conectar también con esas experiencias que tenés vos. Para que se abran distintamente al mundo. Que vean diferente las cosas. O sea, lo que esté pasando ahora sería diferente de otra. De otra observación. Sí, como de otro punto de observación, sí. Eso sería, básicamente, lo que... Y un rap cortito, ¿no podrás decirle a la letra de un rap cortito? Yo le llamo Mundo Mental. A ver. Sería... Hey, hey, hey. Mundo Mental. Espacios sagrados. Donde seres se sumergen y vuelven renovados. Al que hacer llegar. Corazón, alegria. En lo profundo de tu mente. Reposa la vida. Mundo Mental. Espacios sagrados. Donde seres se sumergen y vuelven renovados. Al que hacer llegar. Corazón, alegria. En lo profundo de tu mente. Reposa la vida. Bueno, excelente. ¿Qué pensás creería la juventud en otros países? No sé, como de que hay otras maneras de ver a la vida misma. De que no todo es como que lo plasman. Como que la vida no es tan chata y que todo no está tan mal. De que hay algo que está surgiendo en... Hay algo más. Hay algo más. Hay otra cosa que... Sí, que a mí me hace sentir de otra manera. Hay otras puertas para ti. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.